La Fiscalía atribuye a los jueces de Ucayali los delitos de cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento personal y asociación ilícita, indicar que el Ministerio Público ha solicitado la suspensión de ejercicios de Francisco Bosa Olivari, presidente de la Corte Superior de Ucayali. Indicar que este pedido de prisión preventiva e impedimento de salida del país la ha solicitado el Fiscal Supremo Víctor Cubas en Villanueva con la finalidad de garantizar la permanencia de los presuntos implicados en esta investigación preparatoria. Y así verificar si es dable, si es admitible o no, indicar un trato de prisión preventiva contra eventuales imputados. En este momento se está haciendo uso de la palabra uno de los abogados de las defensas ilegales de Wenceslao, Portugal, Cerroche, Víctor Portugal Villegas. Escuchemos. Con graves y suficientes elementos de convicción de la realización de un delito. ¿Qué nos ha contado el Ministerio Público? Solamente han puesto fundamentos fácticos. En ningún momento han puesto elementos de convicción. Trató a San Pañuel a través del escrito presentado a las 4.35. que ha sido inadmitido por su magistratura. La palabra es la palabra de Fernando Ángeles y González, defensa de la ley de Francisco Bosa Olivari, presidente de la Corte Superior de Ucayali. ...ni se anexa ningún elemento de convicción. Todo lo que está aquí es el reglado de fundamentos fácticos que de manera unilateral realiza el Ministerio Público, pero no los ha acreditado en todo el mundo. Ahora bien, yendo al primer presupuesto, yo tendría que decirle algo. Cuando nosotros hablamos y cuando el Código nos exige fundados y graves elementos de convicción, el profesor Celis Mendoza Año ya nos ha dicho que deben concluir tres elementos. El elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento conviccional. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio Público tiene que poner una hipótesis criminosa. Un fundamento fáctico, un hecho, una conducta. Luego de ello tendrá que calificarla jurídicamente, como delictiva, evidentemente, y finalmente sustentar que tienen no solamente un simple elemento de convicción, sino graves y fundados. Ante ello, una primera votación. Y esto no se ha dicho. De manera muy conveniente, por supuesto. Mi patrocinado, la supuesta ventaja, que sería mi patrocinado, es un viaje a la selva, a Bucayali, que se habría realizado en mayo del 2013. El requerimiento no dice cuándo, dice mayo del 2013. Pero mayo del 2013... Declara el abogado de Francisco Bosa Olivari sobre lo que el Ministerio Público ha presentado, unos boletos aéreos que Rodolfo Orellana, la empresa Rodolfo Orellana, habría pagado a su patrocinado, Francisco Bosa Olivari. ...dado un beneficio, comete una irregularidad, y lo digo supuestamente, porque el Ministerio Público en ningún momento ha presentado elemento de convicción alguno que respalde a aquellos... ...la audiencia de presión preventiva e impedimento de salida del país contra estos jueces de Bucayali, implicados presuntamente en la red de Rodolfo Orellana. Regresamos en breve adelante contigo, Karen. Bien, Katherine, muchísimas gracias por esta información. Nosotros en cualquier momento vamos a retomar la comunicación contigo desde Palacio de Justicia. Y nosotros seguimos con otros temas que tienen que ver con Daniel Urresti, el exministro del Interior. El colegiado B de la Sala Penal Nacional ha devuelto al fiscal superior Luis Láez.